Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal El video de hoy es super especial porque está en mi PFF Estoy en mi PFF y tiene un blog maravilloso de moda que se llama The Blonde Way Les voy a dejar por aquí abajo el link de su canal de YouTube y de su blog Para que vayan a chequear todos sus tips de estilo, peinados, etc, etc, etc Estoy muy emocionada por esta invitación porque bueno, ya vamos a ver Cómo podemos hacer 5 looks en tan solo 5 minutos, hasta menos 5 looks glam que pueden hacer en 5 minutos con muy poquitos productos Y hasta utilizando sus dedos Así que si están interesados en ver cuáles son estos 5 looks de 5 minutos De 5, 5, 5, 5, 5, 5 No se muevan Y no olviden suscribirse, encender las notificaciones, dejar todos sus comentarios y sugerencias Y vamos a comenzar Bueno mis amores, el primero de los looks de 5 minutos que les vamos a mostrar el día de hoy Uno de mis go-to looks, donde no tengo mucho tiempo para arreglarme Y es sencillamente definir la forma de mi ojo, hacer mi eye contour ¿Qué tal si ponemos música? Y luego de que terminen de hacer el contorno de su ojo con cualquier sombrita marrón que tengan De verdad es súper práctico este Sencillamente aplican máscara de pestañas Y una vez que termino de hacer mi eye contour Sencillamente aplicó mi máscara de pestañas favorita Recuerden hacer el contorno de su ojo por la parte de arriba y por la parte de abajo Y luego lo que hago es aplicar unas pestañas de impacto Porque como no tengo tiempo de arreglarme pues Eso nunca, eso no pela Por supuesto Como buenas pestañas, buenas cejas y una bonita piel O sea trabajen muy bien en su base cuando vayan a hacer este look si no tienen mucho tiempo Y bueno chicos, sencillamente aplico unas pestañas de impacto Y salgo ¡Listo! Me encanta ¿Qué lindo se ve? Bellísimo Un glam look de 5 minutos Siguiente Ok chicos El segundo look glam de 5 minutos para cuando ustedes no tienen tiempo Es sencillamente tomar con su dedo una sombra en cualquier color El color que ustedes prefieran Y sencillamente aplicarla en el centro de su párpado Comenzando justo en la parte donde ustedes tocan como la bolita del ojo Y luego tratan de difuminarlo hacia los bordes Recuerden aplicar muy poquito producto Y en caso de que necesiten más Ese es el típico error El típico error es siempre como aplicar Querer como hacerlo todo súper rápido De alguna vez Sabes que yo no suelo utilizar mucho color en mis maquillajes Pero siempre hay que arriesgarse un poco Porque a ti te gustan los looks más clásicos De mucho colorcito Es que yo creo que en el día a día A veces uno no se le olvida que puede utilizar color como de impacto Con el maquillaje Y bueno Yo de repente yo con la ropa tiento ser un poco más arriesgada Que con el maquillaje menos Y para hacer este look Una vez que terminen de aplicar la sombra en su párpado Pueden entrar con su blending brush sin producto Y sencillamente difuminar los bordes Para suavizarlos un poquito más Y si quieren agregar un toque extra Pueden tomar una pencil brush Y pueden aplicar el mismo tono Por la parte de abajo de su lagrimal Me encanta el efecto que esto hace en el ojo Yo creo que es vital y necesario Para disimular ojeras No sé si está bien Pero a mí me gusta Mientras mejor eso mejor Mientras más grueso mejor Mientras más grueso mejor Sí, ¿verdad? En la parte de abajo del ojo Total Go for it Eso me encantó Y para terminar Este segundo glam look de 5 minutos Pues obviamente Máscara de pestañas Y... ¡Tarán! 5 minutos Ready to go Me encanta Ahora... ¡Next! El tercer glam look Que es perfecto para cuando ustedes no tienen nada de tiempo Es sencillamente aplicar un toque de color En las pestañas de abajo Ustedes lo pueden hacer Cuando ya tienen el contour de su ojo Unas buenas pestañas Y hacen un pop of color Eso tiende a resaltar demasiado a tu color de ojos Este look les va a quedar algo como esto Y siempre va a ser de impacto Además de que ustedes pueden sencillamente elegir cualquier color Para resaltar el color de sus ojos En este caso a mí me gusta mucho utilizar azules, morados y hasta verdes Para que mis ojos se vean más claros Exacto Cuando son marrones Estos son los colores típicos para resaltar el tono de color Tú eres la experta en color Tú eres la experta en color Así que todo lo que ella diga ¡Yes, por favor! Ahora el siguiente look ¡Next! El siguiente look que es uno de mis go-to Cuando tengo 5 minutos para arreglarme Es muy muy sencillo Chicas, esto de verdad lo pueden hacer en su casa Menos de 5 minutos creo Es sencillamente hacer el contorno de su ojo Que ese paso a mí me parece súper importante hacerlo Así que esté súper apurada No me salto Exacto Definir la forma de mi ojo Y una vez que tengan hecho su eye contour Van a tomar su highlighter favorito Lo van a aplicar con su dedo Yo en este caso hago como una mezcla de todos los colores que hay detrás de esta paleta de Anastasia Ustedes pueden utilizar su highlighter en el tono que sea Doy unos toquecitos en el centro de mi párpado ¿Tiene que ser en polvo? No, puede ser en crema o en polvo Cualquier Sí, cualquier highlighter que tengas en tu casa O el mismo que utilizaste ese día para hacer tu make-up Te va a ver perfecto Con esto ustedes añaden un poquito de textura a su párpado Y en lugar de ir con el párpado completamente plain Pues ya lo van haciendo más interesante Fue el más rápido de todo Sí, sí ¡Next! El cuarto look que es uno de mis go-to cuando me quiero ver glam Pero ya no tan como simple glam Sino súper glam Y no tengo tiempo para arreglarme Es sencillamente como ya ustedes saben Este paso es básico El contorno de su ojo Esto es importante hacerlo porque hace la forma de su ojo más grande Puede abrirles un poquito más los ojos Levantar párpados caídos Etcétera, etcétera La verdad no sabía cuál era el efecto real Pero sabía que me gustaba hacérmelo O sea, y siempre me lo hago Porque me gusta como me queda Pero me abre Y es como que te despertaste Exacto 100% Y por ejemplo Yo, bueno Nosotras creo que sufrimos de ojeras graves Y por lo tanto siempre es importante aplicar sombra marrón en la parte de abajo del ojo ¿Marrón o del mismo tono con el que estás haciendo el contour? Si no tienes una sombrita marrón específica para hacer esto Lo puedes hacer con el mismo tono con el que haces el contour Y haces como un efecto súper equilibrado Con los colores en todo el rostro Eso me gusta mucho para Everyday Porque no te ves maquillada Y una vez que terminen de hacer su eye contour Pues sencillamente toman alguna sombrita que tengan escarchada En este caso yo voy a estar utilizando Esta Magnificent Metals Glitter & Glow de Stila En el tono Kitten Karma Me encanta porque es como plateado y dorado al mismo tiempo Yo tengo la impresión de que se te va a perder eso Te mato, sé dónde vives Y lo más importante para hacer esto Cuando no van a hacer un maquillaje muy elaborado Y no quieren que se vea como aplicado por todo su párpado Es que en lugar de tomar el aplicador Y utilizarlo directo sobre el párpado Igual si van a utilizar cualquier glitter Es mejor que lo hagan de esta manera Sencillamente lo aplican en la parte de atrás de su mano Y con su dedo lo aplican por el centro de su párpado Recuerden que una de las reglas principales del maquillaje Es que la primera aplicación es donde ustedes quieren más producto Y siempre van a querer más producto desde el centro Y difuminar hacia afuera Si quieren agregar un paso extra a este look Sencillamente pueden tomar una pencil brush O cualquier brocha para hacer definición Y toman una sombra en un marroncito más oscuro Del que utilizaron para hacer el eye contour Y definen un poco más la parte de abajo de su ojo Tratan de conectarlo un poquito con la parte de arriba Sencillamente como para agregar extra profundidad Toman su blending brush que utilizaron al principio Y tratan de suavizar un poco estos bordes Creo que este va a ser tu video con más videos ¿Por qué estás de invitada? No, ¿por qué? Porque de verdad que yo estoy aprendiendo Y es súper fácil y rápido Me encanta De verdad lo hemos grabado en 10 minutos Sí, sí, sí Y este look por supuesto no le puede fallar Unas buenas pestañas y ya con eso Me gusta mucho utilizarlo en lugares donde No va a haber mucha luz directa Sino como que quienes toques de luz Que van a hacer que ese shine o ese glitter que pusiste ahí Pues brille y se vea como que resalte Y se vea como que pasaste horas trabajando en el párpado Y en el agrado Hiciste trampa Me encanta Eso gracias Y este look les va a quedar algo así Recuerden que ustedes pueden utilizar Cualquier tipo de pestañas que les guste Porque, por ejemplo, a ti te gustan las pestañas tan grandes O te gustan las pestañas que se vean un poco más naturales A mí me gustan un poco más naturales O sea, también es por mi forma de ojo No me queda tan bien tan grande Exacto, porque todo también depende como de Que tú tengas como de lo grande que tengas El espacio que tengas de párpado Que no te puedes poner unas pestañas demasiado grandes Si tienes los ojos muy pequeños Pero en el mercado hay de todo y para todos Lo que sí les recomiendo Bueno, cuando hagan este look Que se pongan unas pestañas que las hagan sentir cómodas Y en realidad, si es un evento glam Siempre recomiendo utilizar pestañas postizas Pero como ustedes se sientan cómodas Así que, ¿listas para alguien? ¿Quién es el quinto? Vamos por el quinto Next Tipo clásico Rubia, cat eye Must ¿Tienes algún tipcito que quieras compartir De cómo tú haces tu cat eye? Esta es la MAC 208 Que me encanta Bueno, la utilizo en realidad Para hacerme el cat eye Y para hacerme las cejas Es súper buena esa brocha Porque además A veces creo que me da miedo hablar estas cosas así Delante de una experta en la materia No, no, no Esta es una de mis brochas favoritas De hecho, yo uso su hermanita La MAC 263 Bueno, ya ustedes si han visto mi canal Saben que esa brocha sale en todos los videos Y me parece que es súper buena Para hacer un cat eye Cuando no manejas mucho, mucho la técnica Esta es una forma muy fácil De lograr un cat eye Si no te sientes muy cómodo Utilizando brochas más delgadas Y por supuesto con el gel Porque no me gustan mucho Los lápices ¿Y qué otra cosa? ¿Con qué más? Como los tattoo liners O sea, no te gusta otra técnica Sino utilizar El gel Es como para mí Más fácil Y listo Como en este ojo Tenía el look Que me había hecho Cristi hace un rato Lo único que hice fue Que terminé mi delineado Y apliqué un poco más De highlighter Acá en el lagrimal del ojo Y un poquito reforcé Acá arriba en el parque También me apliqué Un poco del mismo Un marrón con color Que se hizo el contour Abajo, en la parte de abajo Eso me encanta en verdad Para ver profundidad ahí Súper cool Otra cosita que me parece Súper importante Así tengan cinco minutos Pero que hace el cambio completo De cualquier eye look Es eso que te hiciste Muy bien Es por supuesto Colocar highlighter En el lagrimal Cualquier highlighter Que ustedes tengan Lo pueden hacer con su dedo Lo pueden hacer con una brochita Yo me gusta con una brochita Porque queda como más Más dramático Sí, sí Pero también en el día a día Me gusta hacerlo Con el dedo Un poquito de highlighter Ahí en la parte de adentro Del ojo Ajá, mis pestañas Están personas Tienen que abrirlo Pero aparte Al lado de las tuyas Esto es como Con hambre O sea, es como pobreza Y ya te ganaste la lotería Pero como tú eres tan blanca Y tus pestañas son tan largas En realidad creo que Ni necesitas pestañas postizas Ella tiene las pestañas Como unos toldos Naturales Y no Esta tristeza de pestañas Que tengo yo Por favor Sí, lo que hago es que Paso por lo menos Media hora Aplicándome máscara de pestañas Y bueno chicos Estos son los Cinco looks de Cinco looks De Cinco minutos Los que pueden hacer Hasta con sus dedos Para esos días En los que ustedes Sencillamente se comenzaron A arreglar demasiado tarde Necesitan salir Y quieren hacer un look De impacto Rápido Fácil Y sin muchos productos Y también pueden ver Que hay un poco de diferencia En utilizar pestañas postizas Y no Pero funciona aplicándose Bien la máscara de pestañas Y bien Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Espero que les sea de ayuda Gracias por la invitación Gracias por prestarme Tus párpados Entonces también Te invitaré a mi canal Y es el objetivo Claro, por supuesto No olviden visitar El canal De Tayo Se llama The Blonde Way Les voy a dejar el link Por acá abajo Y por supuesto Si les gustó este video No olviden Suscribirse Enceder las notificaciones Dejarme todos Sus comentarios Y sugerencias Y ¡Dale su like! Sí por favor Y Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!